En Santiago, el Hospital José María Cabral Ibaez ya no recibe más pacientes contagiados de la COVID-19 por falta de espacio para darle atenciones. En lo adelante, los enfermos que lleguen serán enviados al Hospital Presidente Estrella Ureña, según informó la Oficina de Relaciones Públicas del Cabral Ibaez. Las salas normales y las de cuidados intensivos del referido centro asistencial están llenas sin posibilidad de acoger nuevos contagiados, mientras en el Estrella Ureña quedan espacios, aunque se teme que en visita o en vista del aumento de los casos de coronavirus, en esta provincia pronto también quede todo ocupado.